Buenos días niños de tercer grado, vamos a hacer un nuevo tema, ahora vamos a ver el tema de sustracción Pero antes decirles que, en esta semana vamos a avanzar libro y vamos a avanzar ficha de trabajo ¿Ya? Para empezar a avanzar un poco más Acá, lo que tienes acá en la pizarra es de tu libro Vamos a avanzar de tu libro, que obviamente va a ser lo mismo que tu ficha de trabajo Es por eso que he puesto las páginas, ¿no? Cada página Vamos a empezar a subir, esto es bien fácil, ¿no? ¿No? Sustracción, ¿resolve? Sin prestar Lo único que tenemos que hacer acá es restar, ¿no? Vaga la redundancia 5 menos 4, 1 Y 4 menos 2, 2 En el otro, 2 menos 0, 2 Y 4 menos 2, 2 Pero el tema es cuando está, es prestando Acá hay que tener un poco más de cuidado ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Uno no puede restar con 4, eso no se puede Entonces, tenemos que hacer 11 11 menos 4, 7 Entonces, esto de acá le han prestado 1 Entonces, esto se convierte en 4 4 menos 2, 2 20, 7 En el otro, ¿no? Esto sería 12 12, 12 menos 8, 4 Esto se convierte en 3 3 menos 2, 1 Ya está Siempre se presta el compañero que está en tu mano izquierda Acá dice, operaciones combinadas En este caso tenemos que agrupar, ¿no? Saber con quién sumar o restar En este caso ya estamos Empezamos con las sumas A mí me gustan las sumas, ¿no? Vamos a empezar a sumar Entonces, acá lo ponemos en costadito, ¿no? 38 más 44 Esto es lo que hemos hecho en la clase pasada 8 más 4, 12 4 más 3, 7 Más 1, 8 A ver, 12 7, 1, 8 Ese 82 lo vas a colocar acá ¿No? Menos A ver, dice Menos Menos ¿Quién? Menos 16 Te dice que está Menos 16 Entonces Vamos a hacerlo acá con otro color ¿No? Con el color rojo Y vamos a ponerle 16 Para que sepas Que vas a restar Y yo, mira Eso de acá Es igualito aquí Prestándose Entonces Esto se convierte en 12 12 menos 6 6 Esto se convierte en 7 7 menos 1 6 Entonces tu respuesta Va a ser 66 ¿Qué signo? Signo del mayor De 19 Así En este caso Tenemos que agrupar, ¿no? O si tú quieres Restar Lo resta ¿No? Pero vamos a agrupar Te dice, ¿no? Para que vayas aprendiendo De color De círculo rojo Los positivos Eso lo vamos a sumar acá Entonces decimos 50 Y 26 Eso está con el signo más ¿No? 6 Y 7 76 Ese 76 Lo vamos a colocar acá Más 77 Pero dice que lo que estamos ¿No? Lo que estamos con quién Con 40 Entonces ese 40 Te vas a disminuir Y ponemos acá Igualito que es de arriba Vemos 40 Una vez hecho esta sustracción Este es Sin prestar Igual que la número 1 6 Es 13 37 35 Entonces tu respuesta Va a ser 36 ¿Qué signo vas a colocar? El signo es mayor Que en este caso es Positivo de color azul ¿Está bien? Ahora Vamos acá Donde dice Problemas De la página 35 Yo voy a hacer La primera Entonces Todos los problemitas Que dice acá De esta página Van a ser Restar Entonces ahí tenemos Dato Operación Y respuesta Obviamente Todo está abreviado Rubén compra 58 huevos Y utiliza 43 ¿Cuántos huevos Le quedan? Entonces El primer dato Que tú tienes que ver Es que Rubén Rubén Dice ¿Cuánto compra? 58 Rubén compra 128 Vamos a ponerle H mayúscula Para no escribir todo ¿Ya? Dice Y utiliza ¿No? Utiliza Vamos a ponerla Utiliza Vamos a poner acá 43 Sí Y tu pregunta es ¿Cuántos huevos Me quedan? Entonces es una resta Estamos a poner acá 58 Y 43 Vamos a hacer la resta Correspondiente Esto también es Siempre está Siempre está 5 Y 1 Entonces Le quedan Vamos a ponerle acá Le quedan Le Quedan 15 Huervos De esa manera Es como van a resolver Los ejercicios Ya Le voy a mandar La ficha Y Las páginas De mí Muchas gracias Las páginas De esa manera Las páginas Las páginas